La clave para poder recibir de Dios es estar cerca de Dios las personas que han sido impactadas que han recibido un milagro las personas que han sido sanadas se acercaron hasta saqueo se acercó cuando era un publicano y un pecador desechado y alejado muchas personas no lo querían cerca sin embargo, él se acercó para ver a Jesús de cerca y cuando pasó Jesús por allí supo que saqueo estaba allí arriba la clave es acercarse muchas veces hay personas que dicen no, si Dios quiere hacer algo conmigo que lo haga pero la clave es en acercarse ¿y cómo me acerco? ¿me acerco en adoración? me acerco en intercesión me acerco yendo a la iglesia pero hay personas que van a la iglesia pero están lejos porque están pero escuchan pero no cambian pero la clave está en acercarse y yo doy gracias a Dios por esta oportunidad de estar juntos como familia de Cristo doy gracias a Dios por todos los que han llegado estamos también orando por los que están afuera porque creo y espero y oro a Dios para que los milagros que están ocurriendo aquí adentro comiencen afuera porque el Señor ve la fe de cada uno de ustedes también hay pastores hay familias hay hermanos que viajaron pastores que han viajado de Uruguay ahí está la bandera de Uruguay ahí han viajado de Chaco de y tantos de tantos lugares seguramente usted dice mi provincia mi casa mi ciudad cuantos han venido de diferentes lugares diciendo vinimos viajamos y estamos deseosos de recibir del Señor amén gloria a Dios doy gracias a Dios por cada uno de ustedes lo que más anhelo lo que más deseo en este momento es que Dios por unos minutos nos pueda hablar pueda tocar nuestros corazones con su palabra la Biblia dice cielo y tierra podrán pasar pero mi palabra no pasará hace unos días estoy predicando en la iglesia acerca de la importancia de Jesús llevando a los discípulos al monte de la transfiguración donde allí hubo un suceso un momento un hecho único lo hizo en ese momento fue un momento especial porque llevó a tres de sus discípulos a Pedro Jacobo y Juan y en ese momento cuando dice la Biblia que les llevó a un monte alto ellos no imaginaban lo que iban a ver vieron a Jesús transfigurado su ropa cambió de color dejó de ser del color que tenía para pasar a ser un color blanco más que cualquier otro color o persona pudiera dejarlo de esa manera dice la escritura lo vamos a leer pero cuál fue la razón la razón era mostrarles su naturaleza su grandeza que él era el hijo de Dios y muchas veces nos podemos familiarizar creyendo que podemos predecir a Jesús que decimos bueno yo ya lo conozco eso es lo que tal vez le pasó a los discípulos estaban con él comían con él lo veían cada día veían cuando dormía veía cuando se despertaban ya no estaba porque estaba muy temprano orando pidiendo la dirección pidiendo la guía del Señor los veía lleno de compasión orando por los enfermos pero cuando uno se acerca tanto a la iglesia pierde tal vez la perspectiva de lo sobrenatural de lo extraordinario y tal vez podemos confundir y podemos pensar que simplemente yendo a la iglesia podemos imaginarnos lo que va a pasar lo que va a suceder Jesús llevó a los discípulos a un monte y en ese monte pasó algo que nos enseña bíblicamente que Jesús era el hijo del hombre era el encarnado Dios hecho carne habitó entre nosotros y vimos su gloria y ellos veían la humanidad de Jesús al hijo del carpintero a las personas que rechazaban los fariseos y los publicanos sin embargo Jesús era el hijo de Dios era el Mesías el hijo del Dios viviente y para poder vivir una vida de victoria tenemos que tener una revelación y el conocimiento de Jesús como hijo de Dios porque cada día nos levantamos y conocemos que caminamos con Él y si Él está con nosotros ¿quién contra nosotros? Él es el que nos hace fuertes Él es el que nos hace más que vencedores ¿cuántos dicen amén? es por eso que yo anhelo durante tu vida cristiana que nunca pierdas esa expectativa esa capacidad de sorprenderte como recién escuchábamos ese deseo de honrar y de entender a la tercera persona de la Trinidad el Hijo de Dios que vino a este mundo que vivió entre nosotros pero que venció la muerte que venció al diablo que pagó el precio la paga del pecado que nos liberó y ahora vamos a hablar un poquito más porque yo creo en esta noche que es una noche de libertad pero yo quiero que ya ahora empieces a celebrar que empieza un nuevo tiempo para ti no tienes que esperar el nuevo año para declarar un nuevo tiempo ese nuevo tiempo ocurre cuando levantas tus ojos al cielo y comienzas a darle gloria a causa de quien es la Biblia dice que el Señor se transfiguró en Marcos capítulo 9 versículos 2 y 3 dice que se transfiguró delante de ellos Jesús los llevó solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blancos como la nieve tanto que ningún lavador en la tierra los puede dejar tan blancos y esa gloria impactó tanto a los discípulos especialmente a uno de ellos a los tres Pedro terminó siendo una de las llaves de la iglesia primitiva para llevar el evangelio a los judíos a los gentiles Jacobo terminó siendo cabeza de la iglesia primitiva y Juan tuvo la revelación del apocalipsis y escribió en su evangelio el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria seguramente estaba hablando del monte de la transfiguración estaba diciendo vimos su gloria por supuesto hoy nosotros no podemos ver su gloria nos enseña la escritura que nosotros somos vencedores y obtenemos la victoria no porque vemos sino porque creemos y nos adelantamos y proclamamos Jesús está en nuestros corazones y lo creemos no necesitamos ver sino que la palabra de Dios nos revela que Él habita en medio de su pueblo Él está allí en algún lugar donde tú estás allí en medio de tu necesidad en medio de tu fracaso allí está Jesús para levantarte para darte nueva vida y para romper las cadenas ¿cuántos dicen amén? en Lucas capítulo 9 también hablando Lucas de este hecho asombroso allí en el monte de la transfiguración Lucas dice en el versículo 29 y entre tanto que oraba la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente y aquí dos varones que hablaban con Él los cuales eran Moisés y Elías quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén y la palabra partida en este pasaje allí en el Nuevo Testamento es la misma palabra que se utiliza en el libro de Éxodo porque lo que ellos estaban hablando y lo que Jesús iba a hacer tiene que ver con nosotros hoy aquí Moisés y Elías dice que hablaban con Jesús acerca de su partida y así como Moisés llevó al pueblo de Israel a la liberación a la tierra prometida la que Dios le prometió así Jesús en Jerusalén dice la escritura allí en el monte Calvario murió llevó nuestros pecados Él llevó nuestras aflicciones y dice la escritura que murió en nuestro lugar y al tercer día resucitó y se sentó a la diestra del Padre y en ese momento nosotros cada uno de aquellos que creen en Él ¿cuántos creen en Él? tenemos el privilegio y el derecho de ser llamados hijos de Dios y eso lo que significa es que somos libres tu lugar no es la derrota tu lugar no es la esclavitud tu lugar no son las tinieblas dice la escritura por el hecho de Jesús venir y morir en nuestro lugar nos dio el privilegio y nos dio la oportunidad y nos dio la capacidad de vivir con Jesús en nuestros corazones y yo anhelo y deseo que este sea el año de tu libertad de tu victoria tu lugar no es la esclavitud así como Moisés llevó al pueblo de Egipto a la tierra prometida así Jesús allí nos dio libertad así que levante sus manos la Biblia dice conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres gloria a Dios cuando nos unimos a Jesús a través del Espíritu Santo en oración inmediatamente también nos unimos al hermano que está al lado porque es su cuerpo la adoración trae unidad trae sanidad en los corazones trae impartición así que yo quiero que si está con su familia con sus seres queridos la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo comienza a moverse en la manera que se está moviendo ahora gloriosamente el corazón de los padres se vuelve al de los hijos y el corazón de los hijos se vuelve al de los padres y esta noche es una noche de reconciliación es una noche de paz es una noche de nuevos comienzos de perdón donde todo espíritu de odio de derrota se va todo lo que ha sido motivo de disensión en tu hogar violencia toda situación violenta en tu casa hoy proclamamos que en la presencia de Dios hay una victoria espiritual solo tu presencia Dios levante sus manos ore por su familia ore por sus seres queridos por sus padres ore por las personas necesitadas por los que están postrados por los que están enfermos por las personas que están perdidas proclamamos ahora será un año de transformación es un año donde Dios va a tocar tu familia ora por ese hijo atado ora por esa persona que ha caído y está atado por el infierno pero es una noche de gloria y si nos rendimos queremos tu gloria solamente levante sus manos y diga yo quiero tu victoria yo me rindo yo me entrego pero yo quiero tu victoria yo quiero la sanidad la sanidad física la sanidad en mi casa en mi hogar en mi familia señor yo quiero que restaures áreas de mi vida que han estado en derrota proclamamos ahora yo declaro tu palabra señor el viento del espíritu viene del norte del sur del este y del oeste y va a bautizar esta nueva generación todos ustedes van a conocer al espíritu santo no porque se los comentó una persona mayor que ustedes ustedes mismos lo conocerán me inclino me postro yo necesito tu perdón yo necesito piedad misericordia yo necesito piedad por mi casa piedad por mi familia piedad señor por mi cuerpo piedad por las áreas de mi vida que no están en orden piedad 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 ahora ahora misericordia el señor es poderoso es poderoso ahí está ahí está el poder para darte una nueva vida para darte salud SON SON 맞아 九 si yo sol al media only lo tome la mano que esta persona que esta a su lado Donde quiera que se encuentren Aún las personas que están allí afuera Aún aquellos que están escuchando En algún lugar Los que están mirando a través del video A través de la pantalla Ore por sus seres queridos Porque esta noche El Señor te dice Estoy entrando a tu casa Estoy entrando para traer La gloria postrera Una victoria mayor Y esa victoria mayor es Jesús Diga Señor dale la victoria Mi hermano que está a mi lado Dale El corazón de Cristo Dale La pasión de Jesús Dale el denuedo de Jesús Dale la unción Que estaba en Jesús En los discípulos, en la iglesia En el aposento alto Todos queremos más Vamos pida con el hermano que está a su lado Diga queremos más De tu presencia Queremos más Queremos la gloria Queremos la unción Sopla sobre las tribunas Señor Sobre el campo Trae nuevos sueños Mi Señor Y proclamamos Sanidad Declaramos salud en el nombre Señor tú dijiste en tu palabra Que por las llagas de Jesús Fuimos Curados Hay personas Hay personas aquí Con enfermedades terminales Hay personas aquí Con enfermedades Que han sido diagnosticados Y hoy Nos unimos una multitud Para orar por la persona Que está al lado nuestro Cierre sus ojos Y diga Señor Especialmente te pido Por la persona Que está a mi lado Declaramos Creemos Proclamamos Sobre los ojos La salud que nos pertenece En el nombre de Jesús La que Jesús nos regaló en la cruz ¿Cuántos vinieron aquí Pidiéndole a Dios Señor Yo quiero más de ti Levanten sus manos Y pídalo ahora Yo quiero más de ti Quiero más de la presencia de Dios Quiero más para ser Más El poder sobrenatural De Jesús Señor te está entregando algo Siento esta noche Muchos de ustedes Están recibiendo Algo especial Es el fuego Es la gloria Que estaba sobre la vida De aquellos que obedecieron Que amaron su palabra Diga Señor Yo lo quiero